Hace no mucho tiempo hice un top titulado los 5 jerseys más icónicos del atlas en el cual vimos lo mejor de los uniformes del atlas y la gran importancia que estos han generado en la mayoría de sus aficionados pero hoy vamos a ver el otro lado de la moneda donde no siempre los diseños del conjunto rojo y negro han sido los más acertados prepárate porque hoy tengo para ti los 5 uniformes más polémicos del atlas sin nada más que decir, comencemos Número 5 Jersey Apertura 2012 en el Apertura 2012 los rojineros acabaron su tercer uniforme el cual fue una playera morada y short blanco copiando la idea de Rayard del Cauce de 2011 algo completamente distinto de lo que manejaba el equipo de la academia pero un uniforme que nunca asustó y en cierta forma se veía como un uniforme de tianguis Número 4 Jersey Apertura 2017 algunos de los diseños que más causaron controversia fue el tercer uniforme de la Apertura 2017 de color verde pistache, una playera que a la afición no le agradó mucho además de que se parecía mucho al uniforme del portero este uniforme tiene un dato curioso en un viaje de Oscar Oscar y de vacaciones de navidad se fue con un amigo de confianza con el que se tomó una foto y ese amigo era Lionel Messi el cual posó con ese jersey de hecho hasta se volvió viral Número 3 Jersey de apoyo a la selección mexicana en 2014 Todos recuerdan el clausurado de 2014 Si, ese maravilloso primer torneo de fronteras teca con Tomás Boy al mando donde Atlas se salvó del descenso ante el Atlante Atlas usó esta playera solo una vez como parte de una campaña para apoyar a la selección mexicana antes del mundial de Brasil 2014 en un partido de local en el estadio 3 de marzo ante Puebla donde quedaron 0-0 Este jersey también lo usó América, Xolo y Pachuca lo bueno fue que este jersey solo fue debut y despedida Número 2 Jersey de apertura 2010 a 2011 Durante la apertura de 2011 Atlas sacó un tercer uniforme muy raro principalmente que no fue mucho de la grado de la afición del Atlas el cual estaba basado o inspirado principalmente en los uniformes del Milan de Italia pero de ahí en más solo lo usaban rara vez como un uniforme alternativo Número 1 Jersey de la temporada 1997 Es curioso pero este jersey es extremadamente horroroso El que haya estado a cargo de aprobar el diseño del uniforme en 1997 tenía un gusto muy peculiar Este segundo uniforme se lleva a las palmas en cuanto a realidad incluso superando el morado que tanto certificó al equipo Aunque también está, está este jersey del mismo 1997 pero ahora el uniforme local Este uniforme es en parte horrible y la verdad no sé quién fue el encargado de hacerlo porque le quedó horroroso Aquí aprendimos una lección importante El morado y el verde no son los mejores colores que le quedan al Atlas Esto fue todo, si el video te gustó dale like y compártelo con tus amigos No olvides suscribirte y sígueme en mis redes sociales por estar pendiente de cualquier actualización del canal Yo soy cualquier aficionado rojinegro y recuerden mil veces arriba el Atlas ¡Gracias!